Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted también conozca las diferentes campañas que se están realizando y que se van a realizar a lo largo de toda esta gestión, pero para poder reciclar residuos electrónicos, los cuales estén en nuestros hogares y ya no los estemos utilizando, esto también para evitar la contaminación que se registra hoy en día. Para ello y para conocer más de estos detalles, quiero presentar a Patricia Butrón, encargada de comunicación de RAE Recicla y también a Jonathan Butrón, gerente general de la misma empresa. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto que nos acompañen, bienvenidos y sobre todo para poder hablar acerca de estos temas que son tan importantes y que también está causando un gran impacto en toda la población para el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión nosotros les vamos a hablar un poco de una campaña que estamos realizando dirigida netamente a empresas, que es el Reciclatón. Estamos trabajando conjuntamente con ENERGEA, el Kiosco Verde, la Cámara Nacional de Industrias, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Gobierno Municipal de La Paz y El Alto y la Universidad Mayor, la UNSA, de la Facultad de Ingeniería. Este Reciclatón espera alcanzar como nuestra meta que son 30 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos superando las anteriores campañas que hemos tenido. Bueno, invitarlos a todos y hacerles amplia la invitación para que puedan comunicarse con nosotros y participar, especialmente empresas. Para esto paso a Jonathan que les va a explicar un poco mejor sobre qué es lo que acopiamos y demás. Y específicamente qué es lo que nosotros logramos hacer o cómo también logramos ayudar al medio ambiente entregando residuos que estén en nuestros hogares pero que ya no los estemos utilizando, que ya no sirvan. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Como Patricia les indicaba, esta campaña se denomina Reciclatón. Voy a explicar un poco el nombre de la campaña Reciclatón. Reciclatón es un ciclo de campañas que se van haciendo en todo el año en el cual atiende diferentes temáticas. Ha habido reciclatón de papel, de PET, en esta ocasión son reciclatón de residuos electrónicos. En esta ocasión el reciclatón se va a centrar en acopiar residuos electrónicos de la industria y de instituciones. Pues al de esa institución nos referimos a entidades públicas, privadas y demás. El por qué es importante el reciclaje de los residuos electrónicos es porque, número uno, tienen componentes contaminantes, como son metales pesados principalmente. En el caso de los, por ejemplo, en el caso de los tubos fluorescentes tienen fósforo y tienen mercurio. Entonces, claro está que requieren un tratamiento especializado. Aparte de que contienen sustancias peligrosas, también tienen otros materiales que pueden ser aprovechados, si pasan por un proceso adecuado de reciclaje. Para las industrias, ¿por qué es importante reciclar? Porque imagínate, tienen almacenes repletos de residuos electrónicos del tamaño de este set, llenos de residuos electrónicos, que les representan un costo de almacenamiento, un costo ocioso. Es un ambiente ocioso, aparte que están pasando por riesgos de que algún equipo se caiga, se rompa y salgan los contaminantes. A veces nosotros en casa tenemos celulares o computadoras ya antiguas, televisores, incluso los antiguos, pero tenemos, no sé, diferentes aparatos, celulares, por ejemplo, y decimos, no pasa nada, pero no lo uso, está ahí, me ocupa espacio, pero no lo uso. ¿Cómo daña eso al medio ambiente? Porque nosotros no nos damos cuenta simplemente por el hecho de que está ahí y de que ya no lo utilizamos. Los residuos electrónicos son considerados residuos especiales. ¿Por qué residuos especiales? Porque únicamente se libera su toxicidad si se les da una mala gestión. En el ejemplo del celular, si tú tienes el celular en tu casa en condiciones seguras, no se van a liberar los contaminantes. Pero si tú tienes tu celular en ambientes húmedos, se empieza a oxidar, ahí empiezan a salir los contaminantes. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Porque tú lo pones tu celular en el lugar más oscuro que hay en la casa porque te lo has olvidado y empieza a humedecerse, empieza a generar humedad y esto empieza a liberar las toxinas. De la misma forma se da para todos los residuos electrónicos. En casa, normalmente los computadores los tenemos debajo de la cama o debajo, los que ya no usamos, debajo del escritorio, en el depósito. Son lugares húmedos. Entonces va a empezar a liberar contaminantes y estos contaminantes sí pueden afectar la salud. ¿Se espera poder reciclar 30 toneladas? Eso es lo que nosotros estamos apuntando y estamos muy felices porque hemos tenido muy buena acogida y cada vez más la gente se empieza a concientizar sobre lo que es los residuos electrónicos, sobre los rayos, cosa que hace muchos años para nosotros era muy complicado explicarle a una persona que se tiene que deshacer del equipo que ya no sirve. Porque nosotros somos, como sociedad, creo en Bolivia, somos acumuladores. Entonces es como que tiene la computadora y piensa que en algún momento la va a arreglar. O nos cuesta deshacernos por el cariño, los recuerdos o por varios factores. O le puede servir al primo y al final la computadora nunca tuvo arreglo y demás. Eso en cuanto a lo que es los hogares. Entonces es muy lindo ver que ya se está empezando a desprender esto. Sobre las empresas, ya hemos trabajado con varias empresas la anterior gestión y esperamos duplicar el número de empresas en esta. Y bueno, hacer extensiva de nuevo la invitación para que trabajen con nosotros en esta campaña. ¿Qué fecha específicamente va a ser la campaña? ¿Se puede empezar a reciclar desde ahora? Claro, hemos iniciado la campaña el 8 de este mes y culminamos el 8 de julio. Ah, perfecto. Si gustan les puedo dejar el número de teléfono. Sí, por favor. Que es el 701-732-289 para comunicarse con nosotros. Y nosotros vamos a, por medio de llamada telefónica, les vamos a dar una explicación más personalizada. ¿Y página en Facebook? Sí, nuestra página en Facebook es RAE con dos S, recicla. Ah, perfecto. Muy bien, entonces los voy a tener en una siguiente oportunidad para ir informando cómo ya la población está tomando conciencia, ya empieza a dejar sus aparatos electrónicos, entre varios aspectos, para seguir cuidando lo que es el medio ambiente entre todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Igualmente. Bien, de esta manera le ponemos el punto final a las informaciones. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía, que tengan una excelente tarde, lo que resta de ella, el reencuentro el día de mañana. Permiso. Gracias. 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 Gracias.